El Atlético Madrid disfruta de la mejor versión de Luis Suárez, quien va a ritmo de pichichi y ha marcado diferencia en los últimos dos juegos para sumar 6 de 6 puntos posibles. Mientras el uruguayo brilla en la capital española, Griezmann sufre en la ciudad condal, y la diferencia entre ambos atacantes recae en la efectividad que tiene cada uno, porque en la cantidad de remates prácticamente no existe diferencia. En este momento Suárez ha rematado a puerta en 30 ocasiones por 29 de Antoine Griezmann, de los cuales 13 han ido entre postes por parte del pistolero, por 13 del francés. El contraste existe en la efectividad, pues el atacante del Atlético tiene ya 9 tantos, mientras que el galo no tiene más que 3. Situación complicada que ya lo ha inclinado al banquillo y los señalamientos no dan tregua. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.